Donde el cielo hace cruz, con la estrella del sur me enseñaste A crecer y a reír, antes era un caldón sin perfume ni flor Y llegaste y me puse a vivir, no me digas entonces que vas a partir Pues te llevas la vida de mí, deja un poco de luz No me arranques lo azul de este cielo que hicimos los dos Si a mi lado no estás, con tu risa de pan, dulces sueños de mi despertar Triste tarde sin sol, para mi corazón has dejado al decir que te vas Vuelvo a mi guitarra, tú y tu compañera, tu voz de niebla sabrás Que no puede morir, este amor que hay en mí, deja un poco de luz al partir Si me amaste y te amé, ya no hay más que decir Tú te vas y yo quedo a morir Solitario es el sol de una herida de amor ¿Dónde iré con mi espina llorar? Si a mi lado no estás, con tu risa de pan, invocando la felicidad ¿Qué será de este mar sin tu espuma al clarear cuando digas que no volverás? No me digas por qué, ni me digas con quién, yo prefiero tu adiós nada más Cuánta sombra vendrá, cuánta noche andaré, deja un poco de luz si te vas Que el olvido será más oscuro y final cuando digas que no volverás Vuelvo a mi guitarra, tú y tu compañera, tu voz de niebla sabrás Que no puede morir, este amor que hay en mí, deja un poco de luz al partir Si me amaste y te amé, ya no hay más que decir Tú te vas y yo quedo a morir